Hola niños y niñas de nivel medio mayor. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien para comenzar con energía esta semana. Soy la profesora Solange y hoy día trabajaremos en la sesión número 15 que va del 24 al 28 de agosto. ¿Qué aprenderemos hoy? Y les voy a contar que hoy día vamos a aprender a reconocer en sí mismos y en otras personas, en personajes de cuento, emociones como la tristeza, el miedo, la alegría, la pena y la rabia. Y también nos vamos a iniciar en la resolución pacífica de conflictos, dialogando respecto de las situaciones que nos suceden, escuchando, opinando y proponiendo acciones para resolverlos. Vamos a partir primero. Les voy a contar qué es un conflicto. El conflicto es un problema que nosotros tenemos y debemos resolverlo sin afectar a las personas que nos rodean. Resolverlos en forma pacífica significa que no tenemos que discutir, que no tenemos que pelear y tenemos que buscar la mejor solución. Veamos de qué se trata. Vamos a partir viendo un ejemplo en un video. Deben fijarse muy bien en la situación que se les plantea. Están atentos, ojitos abiertos, ojita cerrada. Veamos de qué se trata. ¡Suelta esa blusa! ¡Yo me la quiero poner! Me la regalaron a mí y hoy la voy a usar. Paren, por favor. Me van a explicar cada una lo que está pasando. ¡Esa blusa es mía! ¡Tú dijiste que me la ibas a prestar! Si la quieren de regreso, deben tranquilizarse primero, para que puedan dialogar y llegar a un acuerdo. Está bien. Como es mía, yo me la pongo hoy. Si quieres, te la presto mañana. Bueno, y yo te presto la bufanda que tanto te gusta. Sí, es un trato. ¿Vieron? Aquí las niñas tenían un problema. Tenían un conflicto. ¿Y cuál era ese? Las dos se querían poner la misma blusa y la querían usar al mismo tiempo. Pero su mamá les dijo que se tenían que calmar y conversar y buscar la mejor solución al problema que tenían. ¿Y cómo lo solucionaron? Muy bien. Decidieron que una la iba a usar primero y la otra la usaría después. Y llegaron a la mejor solución al problema que tenían. ¿Ven? Eso vamos a ir haciendo entonces. Yo les voy presentando algunas imágenes y vamos a descubrir cuál es el problema que tiene el niño o la niña. Y vamos a ver de qué forma lo podemos solucionar. ¿Me quieren ayudar? Ya comencemos. Los vamos a fijar entonces con los ojitos bien abiertos en la situación que se les presenta acá. Fíjense muy bien. Acá esta niña está sola, ¿cierto? Y sus compañeros están jugando acá atrás. Veamos entonces qué le sucede a esta niña. ¿Cómo se siente la niña? ¿Se fijaron? Si nosotros observábamos muy bien su rostro, nos podíamos identificar que ella se sentía triste. Muy bien. Ella estaba triste. ¿Tiene algún problema esta niña? Sí, tiene un problema. ¿Y qué problema tiene? Está sola, ¿cierto? Y no está jugando con nadie. Y se siente muy triste. ¿Cómo puede resolver este problema? ¿Qué creen ustedes? Miremos de nuevo la imagen. ¿Qué podría hacer esta niña? A mí se me ocurre algo. Tal vez esta niña puede ir a conversar y a preguntarle a sus amigos si pueden jugar con ella. ¿Cierto? Y yo estoy segura que sus compañeros le van a decir que sí. Y así puede resolver su problema y así no estar sola y pasarlo muy pero muy bien. Veamos qué otra situación tenemos por acá. ¿Qué le pasa a este niño? Fíjense aquí. Se le rompió su juguete y era su juguete favorito. ¿Cómo se siente el niño? ¿Cómo se sienten ustedes cuando se le rompe un juguete? Triste. Muy bien. El niño se sentía triste. ¿Tiene algún problema este niño? Sí, tiene un problema. ¿Y qué problema tiene? Se le rompió el juguete. Muy bien. ¿Y cómo lo puede resolver? Cuando a ustedes se le rompe un juguete, ¿qué hacen? ¿Lo botan a la basura? No, ¿cierto? Acabamos de arreglar el juguete. Y si ustedes no pueden solitos, ¿qué tienen que hacer? Pedir ayuda. Pedir ayuda tal vez a un adulto o a un hermano o hermana mayor. Y así podemos tener de nuevo nuestros juguetes ya arreglados. Veamos otra situación. Miren acá. ¿Qué les pasa a estos niños? ¿Qué están haciendo? Están peleando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los dos quieren usar el mismo juguete. Están peleando por el juguete. ¿Cómo se sienten los niños si están peleando? Se sienten enojados, ¿cierto? Están muy enojados. ¿Tienen algún problema? Sí. ¿Y qué problema tienen? Los dos quieren jugar con el juguete, ¿cierto? ¿Y cómo lo pueden solucionar o resolver? ¿Qué creen ustedes? Sí. Tal vez uno lo puede usar primero y el otro lo puede usar después. O lo que sería mejor que ambos jugaran con el juguete juntos. Y así se divierten mucho. Porque nos divertimos más cuando jugamos con alguien, ¿cierto? Y así resuelven su problema. Fíjense acá. Acá este niño está armando un rompecabezas. Y miren muy bien su rostro. ¿Cómo está? Está enojado, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que está enojado? Tiene una pieza acá en la mano y no sabe dónde ponerla. Tiene un conflicto o un problema. ¿Cómo se siente el niño entonces? Se siente enojado. ¿Tiene algún problema? Sí. ¿Y qué problema tiene? No puede armar su rompecabezas. ¿Y cómo lo puede solucionar? ¿Qué creen ustedes? Tiene que tirar el rompecabezas al suelo y no armarlo. ¿Esa es la mejor solución? No, ¿cierto? A mí se me ocurre algo. ¿Qué creen ustedes? Les puede pedir ayuda a su hermana mayor que está acá al lado. Y así los dos alman el rompecabezas. Y lo pasan muy, pero muy bien, ¿cierto? Esa es la mejor solución. Ahora que ya identificamos algunos problemas o algunos conflictos, te dejo el desafío para esta semana. Vamos a crear nuestras propias marionetas de las emociones usando una hoja de cualquier color, tijeras y un palo de helado. Vas a dibujar un emoji, es la hoja, que represente la tristeza, como este que tengo acá. El enojo, este que está acá. Y el miedo o el susto. Lo van a dibujar, después lo van a recortar y lo van a pegar en un palo de helado, como este que tengo acá. Y ya tenemos listas nuestras marionetas de las emociones. Después, vamos a escuchar atentamente cada historia que les voy a enviar. Vamos a identificar cómo se siente el niño o la niña en cada situación mostrando la marioneta que corresponde. Por ejemplo, si en la situación que yo les planteo, ustedes creen que el niño está triste, van a levantar la marioneta de la tristeza. Y vamos a trabajar con estas preguntas que fueron las que fuimos ejercitando durante el video. ¿Cómo se siente el niño o la niña? Por ejemplo, si se siente triste, levantan la marioneta de la tristeza y dicen, se siente triste. ¿Tiene algún problema? Sí, ¿cierto? ¿Qué problemas tienen? Ahí tienen que resolver cuál es el problema que tiene el niño o la niña. ¿Y cómo lo pueden solucionar? Y ahí tratamos de buscar cuál es la mejor solución para este problema. Si no se les ocurre cómo lo pueden resolver, en la guía que yo les envío, les pongo dos alternativas. Y ustedes tienen que elegir la que es más adecuada. Recuerden que tenemos que resolver este conflicto, este problema, en forma pacífica. Es decir, sin pelear con los otros. Espero que les haya gustado mucho este video donde seguimos trabajando las emociones y también identificamos conflictos y los resolvimos en forma pacífica. Esto es todo por el video de esta semana. Les mando un besito muy grande a cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!